Buenas tardes hermanos, son las doce en punto en Mexicali, Baja California, vamos a arrancar con el programa La Tacita de Café, estamos esperando que el Pastor Osvaldo se una a la transmisión, Pastor Osvaldo ya estamos en vivo transmitiendo, únase por favor a la transmisión en vivo, un saludo para todos los que están en sello, esperando La Tacita de Café, cinco razones por las cuales la relación sexual es importante para la mujer, nos referimos al marco matrimonial, a ver Pastor Osvaldo, hágase presente por favor en la emisión de Facebook, lo estamos esperando, cambio, Osvaldo Arias, agregar, agregar, Pastor, estoy invitando, así que adelante Pastor, Pastor Osvaldo aquí tiene la música, no sé si está muy fuerte, si está muy fuerte, muy bajita, a ver hágame con el dedo, súbale la música o bájele, la tacita de café con el Pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia, ministro de vasta experiencia en la aplicación práctica de las Sagradas Escrituras, ¿cuál es el tema que nos ocupa Pastor el día de hoy? Adelante, cambio. Bueno, un saludo cordialísimo para todos, ustedes los que están a través de los diferentes medios en esta hora, sello, Facebook, Radio Integral, Tuneín Radio, y bueno pues, todos los que en cualquier lugar del mundo nos están sintonizando, hoy vamos a hablar o a considerar cinco áreas significativas para mostrar lo que el acto sexual significa para una mujer, así que estos días hablamos y las mujeres estaban muy pendientes, muy atentas, ahora la invitación es para que los señores, los esposos, amantes, buenas personas considerados, estén, estemos atentos de qué significa para una mujer la relación sexual, cambio Pastor, aquí a escuchar. Bueno, Pastor, entramos a un campo difícil, para mí como varón, para mí la mujer siempre ha sido algo misterioso, Pastor, puedo plantear más o menos, creo, el punto de vista masculino, ya lo hemos hablado bastante, qué siente el varón, cómo ve la relación sexual, cómo ve la relación con la prostituta, que es un servicio sexual comprado, cómo es dificultoso este mismo aspecto en lo que es el matrimonio, porque no implica una compra-venta, sino todo un esfuerzo. Oh, me olvidaba de sello. Sí, perdone. Entonces, la psicología masculina la comprendo, creo que la comprendo hasta cierto punto, ¿no? Pero la femenina, Pastor, estoy muy interesado en el programa. ¿Cómo ve una mujer? ¿Cómo ve? Hablemos de una esposa. ¿Cómo ve una esposa el acto sexual dentro del matrimonio? ¿Cómo lo valora? ¿Cómo lo percibe? ¿Qué beneficio está ahí para su vida? Tengo varias preguntas, Pastor, así que el micrófono es suyo. Saludo a mi amigo, el Pastor Millán, que nos está viendo en este momento. Un saludo para todos los que nos están siguiendo. Adelante, Pastor Osvaldo. Cambio. Bueno, comencemos por decir que hasta el año 60 todavía estaba muy desconectado el hombre con respecto al significado de lo que es para la mujer la relación sexual, porque ella no había escrito. Todo lo que se decía al respecto se llevaba a la parte física, porque usted ha oído hablar de esos dos eminencias, Master y Johnson, que eran tremendamente... todo eso. Pero cuando las mujeres comenzaron a escribir, comenzamos nosotros a enterarnos de aquellas cosas tan diferentes a nuestra manera de pensar, de sentir, de ver, de percibir. Así que aquí nosotros le ilustramos en nuestras reuniones para parejas que las mujeres es como si tuvieran unas gafas color rosado y los hombres como si tuviéramos gafas color azul. Nos hacen ver de diferente color, la misma cosa que estemos viendo. Así que comencemos porque el hombre ha tenido un tremendo desconocimiento de lo que es para la mujer la relación sexual. Si vamos de una vez a hablar de las cinco cosas que para ella son significativas, la primera es que da plenitud a su feminidad, las hace más femeninas. Los psicólogos y toda la gente está hablando de que se necesita que la mujer llegue a estar satisfecha porque la relación sexual la lleva a tener seguridad de sí misma. La mujer por naturaleza es insegura y así como el hombre frustrado o que no esté contento con la relación se siente mal, también la mujer al desconocer o al más bien no estar satisfecha va a sentirse frustrada en todos los campos de la vida de su ser y esto va a tener problemas. Las hace sentir matonitas, las hace sentir aceptables, las hace sentir contentas y aún genera una buena cantidad de bienestar físico pero sobre todo en la parte emocional. Nosotros los hombres, por ejemplo, reaccionamos ante el deseo sexual con una imagen, por una revista, por una publicidad de televisión, por una valla, por cualquier cosa que nosotros veamos, las mujeres no. Las mujeres son más sentimentales, le ponen sentimiento, le ponen, qué diría yo, allí como algún significado. Total que para un hombre le es muy fácil tener una relación sexual, yo le llamo y disculparán ahí todos los varones, es el amor de perro, está listo en cualquier momento, no le importa nada, es rápidamente que se excita y ya puede tener la relación. No sucede así para una mujer, para una mujer, si no se siente considerada, apreciada, valorada, consentida, no va a estar bien. Así que la primera cosa que le está trayendo a una mujer una buena relación sexual es que la hace sentir bien femenina. La relación sexual la hace sentir realizada. Una mujer, aunque se ha ocupado con esto del movimiento femenino, todas estas cosas, siempre tiene algo que Dios puso en su corazón, es el deseo de ser esposa, recordemos que fue creada para ser esposa, sobre todo compañera, y para ser madre. Y alguien dice, pero eso nada tiene que ver con su relación sexual. Mucho. Une muchísimo porque el desempeño como esposa y como madre tiene que ver con que esté satisfecha en su relación sexual. Le doy cambio, pastor. Miren, pastor. ¿Qué pasó? La relación... A ver, cierra la puerta, sí, mija. Bueno, saludo a mi profesor de reintegración. Ahí está el profesor Alfonso Maniao, pastor, el que le presenté en el taller allá, en la Escuela Kelvin. Está también el pastor Pedro de Jesús de acá de... de... por el lado de San Quintín, por allá, a Punta Coloneta. Un saludo para ustedes. Tenemos... y dos pastores y un predicador. El profesor Maniao es predicador. Así que está con nosotros aquí en la emisión. Pastor, el aspecto sexual en la... en la dama, en la esposa. Yo veo que lo... lo ven como parte del paquete. Es decir, como que lo abordan por el lado del sentimiento. Por supuesto que... mi esposa a mí me ha expresado. Me gusta que me desees. Me siento deseada. Me siento mujer. Aunque no lo ve por el lado sexual, sino por el aprecio, ¿no? Que yo le tengo a ella. Obviamente, desemboca todo esto en el acto sexual satisfactorio. Pero no lo abordan por ese lado, pastor. Lo abordan por el lado del aprecio, del amor. Vuelvo a la prostituta, porque la Biblia lo dice. Ella... la prostituta venciendo todo deseo de ser apreciada. Ella sabe que no se le aprecia como mujer, sino como un objeto sexual. Hace una compra-venta rápida y no envuelve el sentimiento. La esposa no lo aborda de esa manera. Se ofende si la tratamos de esa manera. ¿Cuál es el mecanismo, pastor? Porque pareciera que es contrario a como lo ve el hombre. Cambio. Totalmente. Y antes que hablar al respecto, un saludo cordialísimo para los pastores, para el profesor, pastor que está allá, para el profesor escritor. Nos encontramos con unas magníficas personalidades allá en Mexicali. Un saludo cordialísimo. Dios les bendiga. Sí, pastor. Usted ha hecho una declaración muy importante. Y es que responder la relación sexual como el resultado de sentirse amada, apreciada, valorada, que tiene un lugar en nuestra vida antes que una respuesta, llamémosle, física. Mientras que nosotros comenzamos por el lado físico, la mujer va a responder por el lado sentimental. Y eso es importante. El que ella se sienta valorada, querida, apreciada, respetada, teniendo sal en nuestra vida, va a hacer que pueda llegar a tener una relación sexual satisfactoria. Si ha recibido maltrato, desprecio, si ha recibido actitudes que para ella son molestas, dolorosas y cosas así, no va a poder llegar a una relación sexual satisfactoria. Eso es real. Y eso tenemos nosotros que tenerlo en cuenta. La mujer recibe parte de su autoestima a través de su esposo. Es muy importante que nosotros les digamos lo bonitas que están, lo atractivas que son, lo importantes que son para nosotros, que ellas necesitan tener como una seguridad de que no arribar con ellas. Una de las cosas que daña a una mujer es cuando piensa, como algunas, que escuché una vez en televisión una tremenda discusión, porque mujeres aseguraban que los hombres realizaban la relación sexual pensando en otras mujeres. Y eso es una ofensa para una mujer. Una mujer necesita sentirse deseada, necesita sentirse apreciada, necesita sentirse respetada, necesita sentir que verdaderamente está teniendo un lugar importante en nuestra vida para que esto se realice. Así que es bien importante que estén con este conocimiento los hombres, más que de pronto despertar su deseo sexual, así como sucede con nosotros, despertar en sus sentimientos. Cambio. Pastor, sería bueno que todos nuestros jóvenes anotaran este, ¿cómo llamarle? Este idiosincrasia de la dama, porque de la no comprensión de esta forma de pensar o de sentir de la esposa, es donde vienen muchos desajustes sexuales. Esperemos que nuestros jóvenes sean mucho mejores amantes que nosotros. Pastor, yo pasé por experiencias de ignorancia. Al desconocer la psicología femenina, si se puede decir de alguna forma o de esta forma, incurrí en muchos errores, en muchas precipitaciones, pensando que mi mente era igual a la de ella. La experiencia me fue enseñando que era totalmente distinta la forma de abordar el aspecto sexual. Pastor, hay preguntas ahí en la sala, ¿eh? Ayer dejaron una pregunta ahí, han hablado de la entrega de la esposa y qué maravilla, dice el varón. Fue el hermano Esparza, de acá de San Diego, California, que nos sigue en las emisiones. Dice, ¿pero qué de la mujer que se queda insatisfecha a la mitad del acto sexual, porque el hombre no puede complacerla? Pastor, habría que hablar también de los malos amantes, ¿no? Todo eso lo podríamos tocar en otro tema, pero yo quise externar la pregunta del hermano Esparza. Si alguno en la sala de sello quiere poner una pregunta a saludar, o los que nos siguen aquí en la emisión en vivo, hágalo. Hágalo de forma escrita para poder leerla. Pastor, entonces, es bien importante para la mujer sentirse apreciada, aunque no lo aborda por el tema sexual, pero lo aborda por el tema de sentirse mujer atractiva, bonita, y aunque para el hombre va a desencadenar en el acto, ella no lo ve desde el punto de vista del acto en sí, sino del lugar que ella tiene en el corazón de uno, ¿no? Pastor, ¿cuál sería el segundo punto por el cual la relación sexual es importante para ellas? Cambio. Ah, pero ¿qué le parece si abrimos micrófono en la sala? Cambio. Claro que sí, Pastor. Antes de ir a un segundo punto, de darle participación a nuestros oyentes, que no se me pase por alto, que es muy importante que todo hombre sepa que la mujer requiere de un tiempo para tener el deseo de llevar a cabo una relación sexual. En cuestión de segundos, el hombre puede estar listo para tener la relación sexual. No sucede así con la mujer. Dicen los consejeros y que han estudiado todo este tema, que si quiere una buena relación sexual, debe de comenzar la insinuación y el buen trato y, bueno, todo esto que vaya atrayendo a la mujer, si es posible, desde la mañana. No es muy efectivo cuando se llega con el deseo de tener una relación sexual, decir simplemente acuéstese allí o quiero tener sexo, porque la mujer necesita un tiempo. Y ya cuando se va a realizar igualmente, necesita muchas veces más que vicias, necesita... Estamos hablando allí para personas adultas, necesita, cuando hablamos de estar preparada, que esté lubricada, que tenga el deseo, bueno, todas estas cosas y se requiere tiempo. Igualmente, las personas que están teniendo problema por eyaculación precoz o porque falta conocimiento, Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy día hay libros cristianos de buenos orientadores, con mucha altura, con mucho respeto y lo más bonito, Biblia en mano, que nos pueden ayudar al respecto. Así que, mis hermanos, los estoy invitando. Nunca es tarde para comenzar. Y como les decía ayer, miren en la Biblia, porque a veces nosotros cogemos ciertas partes de la Biblia, pero otras no, por cuestión cultural, por tabú, por enseñanza, por tantas situaciones. Pero mire que esto que estamos hablando es parte de la vida, es parte del ser humano, es parte de lo que Dios planeó. No estamos hablando de algo así como, no sé, algún tema de esos escabrosos, no, ni vulgares. Estamos hablando de aquello que Dios estableció, que Dios diseñó y que Dios dejó. Así que, Pastor, pues démosle entrada a nuestros hermanos, para que den sus comentarios, los queremos escuchar. Adelante. Adelante. Primero, Pastor, dígame si siguen la emisión conmigo de Facebook. No sé si se congeló. Lo veo, veo su imagen congelada. ¿Sigue conmigo acá o no? Yo estoy solo aquí en Facebook. Cambio. No, aquí está bien. Yo lo escucho y lo veo perfectamente. De hecho, esto para allá apareció fue una... Pero aquí lo estoy viendo y escuchando perfectamente. Correcto. A ver, hermanos, de la sala del sello. ¿Alguien quiere saludar? ¿Alguien quiere comentar? ¿Hacer una pregunta? Bueno, Pastor, parece que no están muy dispuestos los hermanos. Sigamos adelante. Exponga el punto número dos. ¿Por qué es importante la relación sexual para la esposa? Lo escuchamos aquí, Pastor. Cambio. Bueno, es importante porque le asegura el amor de su esposo. Un punto en el cual psicólogos, consejeros y todos están de acuerdo. Es que toda persona tiene una necesidad básica y es la necesidad de sentirse y de ser amado. Eso es importantísimo. Y esto por lo general es más perídico en la mujer o digamos más necesario en la mujer. La mujer tiene una capacidad muy grande de amar, de dar, pero así como tiene la capacidad de dar amor como esposa, como madre, como hermana, como mujer, también tiene la necesidad de recibir mucho amor, amor de esposa, amor de hermana, amor de madre. Y es importante que sepamos nosotros que cuando se realiza la relación sexual, como debe ser, la mujer recibe cinco clases de amor que para ella son muy importantes. Esa primer clase de amor se llama amor de compañerismo. Y es que cuando Dios la creó, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera, llamémosle así. No es bueno. La primera necesidad que suple Dios a través de la mujer es la compañía, pero también la creó con la necesidad del compañerismo. Mire, Pastor, por ejemplo, le lanzo una pregunta. ¿Sabe usted de alguna mujer ermitaña que se haya ido a vivir estilo Juan Bautista al desierto solita o en una selva completamente sola, como sí sabemos de hombres? Le doy el cambio para que usted me responda. No, Pastor, no lo había pensado, pero hice un análisis así rápido, no conozco. No, la mayoría de ermitaños o los que conozco yo, tanto en la historia como en los que he visto, son varones, ¿no? A ver, ¿por dónde va el punto? Cambio. Va el punto en que aquí, cuando le asegura el amor de esposo y cuando ese amor de esposo se manifiesta a través del amor de compañerismo, va a sufrir una necesidad que tienen las mujeres y es que a las mujeres no les gusta estar solo. Uno dice, ah, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Casi toda mujer reclama a su esposo, ¿por qué no tiene tiempo para hablar con ella, para salir con ella, para, ¿qué se llama? Que ella le pueda expresar, que ella le pueda decir, que ella le pueda hablar de sus cosas. Fíjense que muchas mujeres necesitan ser oídas y reclaman. Es que mi esposo se dedica solamente al trabajo, o la pasa con sus amigos, o la pasa en el deporte, o la pasa por allá, pero rara vez está conmigo. Y dice uno, ah, ¿qué tiene que ver eso con la vida sexual? Pues mucho, porque ella se va a sentir insatisfecha, se va a sentir, por decir de alguna manera coloquial, robada en su tiempo. Y eso va a influenciar entonces, la mujer necesita que se supla esa necesidad de amor, de compañerismo. No, el hombre casi no se queja de estar solo, dice, no, pues bueno, yo me busco qué hacer, amigos, deportes, cosas así. Pero la esposa sí se queja, y hay que suplir esa necesidad de estar cerca a las esposas, pastor. Y eso va a repercutir en el bienestar de ella, y se va a manifestar en la relación sexual. Cambio. Cosa que los muchachos recién casados no sabíamos, pastor. Yo lo vine entendiendo con el paso de los años, aunque yo sí le platicaba a mi esposa, y siempre he platicado con ella, pero no sabía la importancia, el efecto que tenía. A través de los años, pastor, es una queja generalizada que he escuchado yo. Mi marido no habla conmigo. Mi esposo no habla conmigo. De tal manera que esta parte romántica, el diálogo, el ponerle atención a la mujer, el explorar su mente, el alabar sus atributos, tanto físicos como espirituales o mentales. Hay mujeres muy inteligentes, pastor, que nunca se les reconoce su trabajo. Afecta la relación, porque entonces, como ellas no lo abordan por el lado meramente físico, sexual, sino que lo abordan por el lado emocional, se sienten vacías, ¿no? Creo que ahí empiezan los adulterios en las damas, pastor. Así como cuando la mujer no comprende la necesidad sexual del varón, o la necesidad de que se le refuerce su lugar de liderazgo, y ahí puede entrar otra mujer, comprensiva, entre comillas. Ahora, por el lado de la mujer, pastor, una mujer abandonada, una mujer olvidada. Y olvidada implica mucho. Implica que ya nos notamos que está muy bonita, que está muy bien vestida, que está muy bien combinada, que es muy inteligente, que cocina muy bien. Y ya no se platica con la esposa, pastor. Y luego queremos tener una excelente noche, una excelente relación sexual, y ella, simple y sencillamente, está desanimada. ¿Concordamos en eso, pastor? Me gustaría escuchar en la sala alguna dama que se expresara valientemente. Aquí está su esposa, pastor, saludando, la hermana Emilce Correa. Tenemos también a Moisés Carmona, y varios hermanos aquí. Héctor Lara y varios que están llegando. Pastor, haga un comentario y abrimos el micrófono a ver quién se anima a comentar. Cambio. No para decir que a todos los hombres puedan captar, entender, comprender, como estamos comprendiendo usted y yo, esa relación. Es muy difícil aprenderla. Yo teóricamente la sé, pero a ratos me trata de olvidarla, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a asustar a los hombres para que se preocupen. Cuando una mujer no se siente, digamos, que está segura el amor de su esposo, y que ese amor es dando tiempo, tiene la necesidad de sentirse amada, tiene la necesidad de sentir, de dar, de recibir, entonces se llama transferencia de sentimientos. Por eso algunas mujeres terminan enamoradas de su peluquero, porque ellas le hablan, le hablan, y ellos la escuchan y aparentemente la entienden. Eso puede suceder con el médico, eso puede suceder con esa persona, aún incluyendo hasta con el mejor amigo nuestro, porque el mejor amigo es amable, es cortés, es tantas cosas que nosotros no hacemos. La mujer sí involucra los sentimientos. Recordemos eso. Si yo le ofrezco a usted un café, yo, Pastor Gamaliel, ¿usted quiere café? Por alguna razón usted me dice, no, y yo digo, menos más, por eso me quedo más para mí. Pero si usted le hace eso a una mujer, ella dice, ¿eh, por qué no va a querer café? Cree que no lo hice limpio, cree que no está bueno, cree que tantas cosas, y comienza a maquinar, ah, ¿qué, después de que lo hice con ese esfuerzo, que lo hice, cómo así que no lo va a recibir? Por eso se ofenden tanto cuando nosotros le ponemos peros a la comida o no le damos el sentimiento de gratitud y toda esta cosa a la comida. La mujer necesita, entonces, que su esposo le asegure el amor. Y el amor se manifiesta con el amor de compañerismo, pero hay otro amor más. Pero usted dijo que quería oír damas y hombres, cualquiera que quiera compartir, que hable, que comparta, que diga, que nos complemente, que nos contradiga o que nos corrija. Está usted dispuesto, ¿no es cierto, Pastor? Entonces vamos a ver qué dicen por ahí las damas. Aquí saludando a Angélica, saludando a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook y a través también de Radio Integral. Así que, damas, caballeros, los escuchamos. Damos espacio para que ustedes se expresen. Hagan comentarios. Adelante. A ver, hermanos de la sala, si no tienen algún comentario alusivo, entonces saluden para la admisión. Cambio. Muy buenos días, muy buenas tardes. Bendiciones para todas las personas que se encuentren escuchando la tacita de café con el Pastor Osvaldo Arias y el Pastor Gamaliel de Mexicali, Baja California. Se saluda a su hermano Sergio desde Playas de Rosarito. Vivido por acá con uno de mis hermanos, el que es mayor que yo. Fíjese que él sigue casado, pero ya se dejaron de hacer mucho tiempo. Lo que ellos decían es que no se soportaban, que no habían... La que es mi cuñada empezó a ir a la iglesia o a las oraciones. Y le dijo, le contestó Dios que sí, que sí le iba a regresar a su marido, o sea, a mi hermano. Pero, como se tardaba, Dios se desesperó y consultó a los brujos. Ahorita ya no hay vuelta para atrás, según ellos. Mi hermano se quedó con la mujer con la que salía entonces, engañando a mi cuñada. Y él le hacía comparaciones. Es que esta me trata bien, esta no me reclama. Y la esposa siempre le reclamaba y siempre le pedía que le comprara todo de marcas. Y le compraba zapatos a sus hijos buenos, pero que no se eran nuevos, no se los aceptaba. Y pues ahorita lo que le dicen, pues mejor divorciense. En vez de que estén así, divorciense y ya. Y no sé por qué no lo han hecho, pero mejor se quedó mi hermano con la mujer que lo atendía, que le daba su lugar y todo. Y la que le tenía las quejas, la mi cuñada, pues ella no. Así es mi hermano, ese es el comentario que tengo nada más. Bendiciones, cambio. Bueno, pastor, ahí tenemos un caso. Y hay muchos casos de diferentes características. Pero creemos que se puede vencer en Cristo. Si ponemos en práctica las grandes verdades de la palabra. Pastor, voy a cortar la emisión de Facebook para poderla subir a YouTube. Así que denme un segundo, denme un minutito y volvemos. ¿Qué le parece? Cambio. Listo, pastor, aquí estamos. Quiero tratar un recargo de una taza de café. Se ha ido aquí adelante.